Música Cuando así en fuego llegué Y esa ciudad quise verla Ya que la llaman la perla Ahora le diré por qué Una cienfueguera me dijo moré En una tarde de mayo Allá por pasa caballo Con rumbo hacia Rancho Luna Ella me dio una fortuna señores Y en un cien nuevo me quedé ya tú lo ves Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Me gustó ver como baja Del monpe la nabanilla Y como choca en la orilla mamá De la roca que lo ataca Me gustó ver como encaja El escambar ahí en el llano Me gusta el rancho de buano Donde yo aquí no nací Pero más me gusta a mí Si en fuego por ser cubano tú lo ves Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Ay mira cienfueguera Como me gustas a mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí A mí que no me digan nena linda Que yo no fui por allí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Allá por pasa caballo Yo estuve en mí en mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Como una nena tan linda Cienfueguera Que fue para mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Ay mira de la linda Como me gustas a mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad Muchacho que más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Si en fuego en la ciudad Que más me gusta a mí Que más me gusta a mí Que más me gusta a mí